El proyecto de decreto para que el Departamento Estructivo Municipal convoque al Consejo Local de Inclusión de la Problemática de la Discapacidad de Carácter Favorable, un aumento que estas comisiones consideran que el proyecto de referencia corresponde a aprobación al mismo. Por todo ello, estas comisiones solicitan al resto del cuerpo la aprobación del presente dictamen del siguiente proyecto de decreto. La Ley 27.56, la Ley Nacional 22.431, Sistema de Procesión Interal de Descapacitados, la Ley Nacional 24.314, modificatoria de la Ley 22.431, accesibilidad de personas con movilidad reducida, la Ley Nacional 25.689, modificatoria de la Ley 1.22.431, porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional, la Ley Nacional 25.735, modificatoria de la Ley 1.2.431, porcentaje de acceso de personas con discapacidad en los temas sociolaborales financiados por el Estado Nacional, la Ley 2.735, modificatoria de la Ley 2.735, modificatoria de la Ley 2.735, modificatoria de la Ley 2.735, Sistema de Procesión Interal de Descapacitados, y el decreto reglamentario del artículo 20, decreto número 2.759, modificatoria de la Ley 2.735, la Ley Nacional 25.735, modificatoria de la Ley 2.735, modificatoria de la Ley 2.735, la Ley 2.735, modificatoria de la Ley 2.735, modificatoria de la Ley 2.735, modificatoria de la Ley 2.735, El Departamento Municipal deberá convocar al Consejo Local de Inclusión de la Problemática de la Discapacidad en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la aprobación del presente. Artículo 2. El Departamento Municipal elevará un informe en un plazo no mayor a 15 días hábiles detallando 1. Rampas construidas en cumplimiento de la ordenanza de 1822-08 al día de la fecha de sanción del presente decreto. 2. Ubicación designada de los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidades motrices con la señalización correspondiente y cumplimiento de la ordenanza número 1862-09. 3. Las condiciones actuales al frente del Centro de Atención a la Diversidad y Lugar Físico en el que se encuentra su funcionamiento. 4. Desempeño y acciones realizadas por el Centro de Atención a la Diversidad con respecto a temáticas de discapacidad durante los años 2012, 2013 y 2014 a la fecha de sanción del presente decreto. 5. Cantidad de empleados municipales con discapacidades que se encuentren actualmente en funciones sobre la cantidad total de empleados y empleadas municipales. 6. Cantidad de personas discapacitadas con acceso a programas sociolaborales financiados con fondos del Estado Nacional sobre el total de programas asignados en la ciudad. 6. Artículo 3. De forma, la dada en sala de comisión, el 27 de agosto de 2014, firma la grabada de la Rosa Martínez Cardón, Dolce Cabrera, Puerto Mulavirio y María Carmen Colavirio. 7. Se pone en consideración con la aplicativa. 7. Presidente, si me permite un minuto, quiero manifestar mi agradecimiento al tratamiento y aprobación de parte de todos los concejales de estas tres iniciativas que se leyeron y que fueron aprobadas, una de las cuales presentamos en conjunto con la concejala que me precedió una palabra hace unos minutos y que daba la buena noticia de que ya de manera particular se venía avanzando en la construcción de estos juegos que son fundamentales en materia de integración para las personas que tienen capacidades diferentes, sobre todo los niños que muchas veces encuentran barreras físicas en nuestra ciudad, como las encontramos todos, pero siempre son los chicos los que más la sufren en el momento de no poder participar en estos espacios de inclusión o de integración que terminan siendo los espacios verdes donde asisten tantos chicos de nuestra ciudad. Quiero manifestar que no consigo una sociedad que progrese si no es una sociedad con igualdad de derechos, si lo que hemos aprobado tiene que ver con eso, tiene que ver con los derechos de las personas con capacidades diferentes en cuanto a la recreación, en cuanto a la integración laboral, tiene que ver también en cuanto a esta eliminación que hablábamos de las barreras físicas que se dan en todos lados y que para lo que uno parece una cosa tan sencilla, para la persona que tiene una movilidad reducida, no tener una rampa, no tener un acceso en las esquinas o en los lugares públicos, o no tener también los lugares de estacionamiento establecidos para estas personas. La verdad que sobre el último pedido de informe que se hace, donde hablamos de las rampas, de los espacios, está integrando iniciativas que han propuesto distintos bloques. Y todavía a mí me sorprende que en algunas no hayamos encontrado respuesta de parte del Departamento Ejecutivo Municipal, porque construir una rampa no representa un gran gasto a la municipalidad. Y esto con voluntad, con el personal que ya se cuenta, y con algunos recursos que inclusive se pueden gestionar desde otro lado si no existen en las arcas públicas. Bien demostrado quedó cuando la concejala que me presionó en la palabra hablaba de que ya estaban en construcción juegos que van a ser instalados o que pueden ser instalados en las distintas plazas. Digo, lo menciono porque con gestión, con voluntad, las cosas se pueden ir construyendo. Inclusive nosotros mismos podemos, si nos sentamos a discutir con el Ejecutivo, ver de dónde se pueden sacar los recursos. Insisto en que es un avance importante para nuestra ciudad. En realidad, siempre que avancemos en la conquista de nuevos derechos, estamos yendo para adelante. Así que quiero simplemente manifestar eso, mi agradecimiento al tratamiento y al consenso que generaron estas iniciativas, que sin lugar a dudas tienen que ser el principio de muchas más que tenemos que tratar sobre este tema, pero es un primer paso importante. Gracias, Presidente. Muy bien. Bueno. Gracias.